El Zoo de Madrid daba la bienvenida hace apenas dos meses a un nuevo bebé gorila. Un bebé gorila que sin embargo a día de hoy sigue sin tener nombre. Eso sí, esta situación la van a arreglar todos los madrileños y madrileñas. Así pues, el Zoo de Madrid ha decidido crear un concurso en el que los ciudadanos de Madrid sean los que elijan el nombre de este pequeño bebé gorila. Eso sí, no lo van a tener nada fácil. Kamali, Kumala, Kisai y Kibo. Estas son las cuatro opciones que el Zoo de Madrid ha puesto a disposición de los ciudadanos de Madrid para nombrar a este pequeño bebé gorila. Eso sí, aquellos que den el nombre definitivo al bebé serán los ganadores además de dos entradas para poder ir a conocerlo en persona. Gracias. 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 Gracias.